Ciudad de México, pa. Yo llego a Ciudad de México el día... Bueno, un día. No recuerdo bien la fecha. Simón. Llego en la noche, un día antes de la competencia, pa. Un sábado. No, domingo. No me acuerdo. Sábado. Fin de semana. Sí, no me acuerdo. No recuerdo si fue viernes. Fue sábado. No, viernes. Sábado, sábado. Sábado en la tarde, güey. Y yo... Y gracias. Llego de Ciudad... Yo llego a Ciudad de México, güey, en el aeropuerto, güey, y estábamos buscando pedir Uber o pedir taxi, güey. El chiste es de que los taxis, güey, costaban 300 baros a donde íbamos. ¿A 5 minutos? Muy caro, güey. No, como 15 minutos, güey. Ponle. Ok. 15 minutos, güey, 300 pesos un taxi, güey. No mames. Yo me dije... No, no chingues, güey. Es mucho dinero. Ya nos fuimos, güey. Llegamos al hotel en el taxi y nos tuvimos que ir porque el in-drive ya se cuenta que costaba 250 pesos. Y aparte, teníamos que esperar y el taxi ya estaba ahí a la mano. No, pues llévanos. Ya llego al hotel. Descanso ese día. Yo llegué muy cansado. Llegué muerto. Me había desvelado un día antes de irme a Culiacán, tomar el vuelo, descansar. Fue un cansancio muy grande, güey. Llego a las 10 y media al hotel. Me voy a cenar unos taquitos ahí cerca del hotel. Muy buenos, de verdad, güey. Tacos de Ciudad de México es lo mejor, güey. Ya llego... Tacos de perro. Y a 15 pesos que no sabe rico, pá. Llego, duermo al hotel y al día siguiente temprano me voy a la casa del Memo. Llego a la casa del Memo. Red One. Saludo. Y ya llego, güey, a su casa. Me pego un shower. De volada. Me cambio. Me alisto el OVNI que me había alistado para ese día. Y ya estaba en la colonia. Ahí por ahí no puedo revelar dónde viven mis compas. Solo veo que es cierto, güey. Me joden porque nos reciben muy chido. Pues ya pido el Uber donde estaba yo, güey, al evento que era en Monumento a la Revolución. Eran como 7 o 8 minutos. Para esto yo estaba mensajeándome con Cata, güey, que es el organizador de Chaolin Battles. De una de las plazas más chingonas de todo México. Creo que está bajo de Club de la Pelea. No estoy seguro. Ya llegó, güey, esto. Y pues yo estaba bien quito de la pena. Estaba viendo muchos freestylers, güey, que yo veía por YouTube. Y o sea, me quedé, ¿qué pedo? O sea, estoy en la mera... O sea, literalmente estaba en la mera mata del freestyle. Pues, o sea, llegó Gonzo, llegó... Llegó Majestic, llegó Azuki, llegó Zed, llegó el Neo, llegó el Sony, llegó... Pa, pa, empezaron a llegar muchos. Te estoy mencionando muchos que quizás no conozcas del under mexicano. Sí. Y te voy a mencionar a, en sí, dos personas, cuatro personas que eran los invitados acá como que principales y primordiales. Carey Cuevas y Mena. La reserva y la que está como invitada a la 4 vs 4 de Gold Level, güey. Que va a estar Asesino, Carey y... no me acuerdo qué otros dos. Rapder y no me acuerdo quién es el otro. Pero, pues, hace cuenta de que ya yo llego ahí y después de estas dos que llegan, que te digo, Mena y Carey Cuevas, llegan Cacha, güey, y Chang, güey. O sea, el Cachita, güey. No, güey. Y llegaron en los Cyphers, güey, ya. Ya estábamos en los Cyphers y me dice el organizador, el Cata. Ey, pues, vete un rato con el Cacha, güey, para que no se quede solo, carnal. Y yo, pues, dije, son Cyphers, ni los graban. O sea, no me funciona de nada, no me sirve de publicidad. Y nada, que ya estoy acá con el Cacha, güey, me pudo platicar con él, güey. O sea, muchas historias de trasfondo, güey, de que platican de personas muy grandes del freestyle, güey. Y ya que las conoces tú, güey, dices, ver, güey. Conocí un vato que todos decían que era una mierda, güey, y es una humildad de persona, güey. No, que no sé qué, güey. Cacháis, hermano, y que no sé qué, algo como argentino. Y, güey, estuvo muy curada la plática, muy amena. Y me empezó a comentar, güey, qué chido le hace host y que no sé qué. Y yo, verga, chido, me viste perro. Y me lo diga Cacha, mi día se hizo bien, güey. Bueno, ya me tocó hostear el evento con otros dos hosts, que uno es el Brujo. Y no me acuerdo cómo se llama el otro, carnal, pero saludos para el Brujo. Y ya empezamos a hostear, güey. Y me tocó hostear la fin. Ya que fue todo el evento muy chido, güey, muy divertido, güey. Me la pasé súper bien, me sentí súper liberado. La neta, la gente me recibió bien, güey, güey. El organizador me trató muy chido, güey. O sea, la neta, una vibra impresionantemente increíble, güey. A veces cuando sales de casa donde crees que te tratan bien chingón, güey, y llegas a otro lugar, güey, y te tratan como rey, güey, que vienes de otra ciudad, güey. Se siente muy bonito, güey. La neta, sentí muy bonito que me trataran tan chingón. Y que Cachi y Chank, dos exponentes tan chingones del freestyle, me dijeran, güey, te rifaste, carnal. Sigue haciéndolo, güey. Al rato puedes ser el siguiente misionero, carnal. Yo, no, loco. Esto está de locos, dije, güey. O sea, yo nunca pensé que en mi vida me fueran a decir eso, güey. Pero cuando me lo dijeron me sentí muy, muy orgulloso, güey. Pues, la neta, esa historia estuvo muy chingón porque ya después del evento nos fuimos a la Casa del Rojo y nos tocó ver películas, güey. O sea, no hice fiesta ni nada, nos pusimos a ver películas. La vida de un freestyler son películas después de los eventos, carnal. ¿Por qué ya no traigas feria, güey? Es que sí tenía dinero, güey. Esa es la bronca. Tenía dinero, güey, pero nos pusimos a ver películas, carnal. Está bien, güey. ¿Le dices a qué las referencias? Noche de chicas, pa. Noche de chicas. Algo bien. Súper chido el evento de Ciudad de México. Esperamos volver pronto en Vibranium. A ver cuándo son Vibranium, no sé. Pero nos invitaron realmente. Esta vez sí vamos porque nos van a pagar los vuelos, banda. Estoy muy orgulloso porque yo me he pagado en mis últimos dos viajes. Y ya que en este vayamos con mis invitados, se siente muy chido, güey. Ya vamos contratados a nuestro primer evento nacional, banda. Los amores por todo el apoyo que me han dado. No, termino de estar contento por muchas cosas que están pasando en mi vida en estos momentos. Y gracias a ti, y gracias a ti, perrío, porque... Y gracias a ti. ¡Agradecido con el de arriba! ¡Pero el de más arriba! Esa fue la historia de Ciudad de México. Luego volví el jueves a Ciudad de México porque me fui a Puebla con mi familia. Sí. Fui de vacaciones, estuvo muy chido. Me puse una pedota con un tequila de 55 pesos. Algo bien. De 55. Está muy bueno, güey. Y está bien barato. Y te pones bien soviético. Pero dice tequila. Es tequila. Ok. Ok.